Buenos días, terceros básicos. Mi nombre es Bárbara Valenzuela, soy la profesora de música. Esperar que estén todos bien en sus casas. Darles la bienvenida a la clase número 5 de la asignatura. Pedirles también que tengan su cuaderno, su estuche y su instrumento a mano porque lo vamos a utilizar en esta clase. Comenzamos con el objetivo. Conocer un instrumento melódico y descubrir su riqueza sonora. Lo van a escribir en su cuaderno junto con la fecha. Luego de que escribieron el objetivo, van a escribir dos preguntas. ¿Qué instrumentos han tenido la oportunidad de tocar? Y la otra pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia con ese instrumento? ¿Ha sido una experiencia divertida? ¿Ha sido una experiencia en donde les ha costado un poco más? Eso es lo que van a contestar en su cuaderno. Luego de que contestaron estas preguntas, van a tomar su instrumento y van a comenzar a tocar alguna melodía que ustedes ya conozcan. Por ejemplo, una melodía que hayan aprendido el año pasado. Luego de que tocaron esa melodía, ustedes se van a transformar hoy día en compositores. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes van a crear una melodía. Esta melodía no tiene que ser muy extensa. Y además, cuando estén creando esa melodía, van a escribir en su cuaderno las notas de esa melodía en un pentagrama que deben dibujar. Les voy a dejar acá el pentagrama para que recuerden cómo realizarlo. Recuerden niños que cada nota musical tiene un lugar destinado en este pentagrama. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y además, el pentagrama, vamos a recordar que tiene cinco líneas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y además tiene cuatro espacios. Uno, dos, tres, cuatro. Recuerden que esta es la llave de Sol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformarnos en compositores y vamos a crear una melodía. Recuerden que no debe ser extensa. Y van a notar las notas en el pentagrama que van a tener en el cuaderno. Luego de que ya crearon esa melodía, la van a tocar en reiteradas ocasiones para que puedan aprendérsela. Y para finalizar la clase, van a escribir en sus cuadernos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿te resultó difícil o fácil crear esa melodía? Y la segunda es, ¿cómo lograste crear la melodía? Bueno niños, esa ha sido la clase número cinco de música. Nos vemos en una próxima oportunidad.